hola qué tal amigos y amigas cómo estáis feliz noche de martes permitidme un vídeo algo más más reflexivo para este momento he cambiado también un poquito el plano para estar algo más cerca de vosotros muchas gracias a todas las personas que como veis os estáis haciendo suscriptores de este canal de este canal que nació con vocación de información de reflexión análisis y especialmente pasarlo bien no que a mí a mí hay una palabra que me obsesiona que me obsesiona y que es algo que quiero que quiero lograr sí o si no con vosotros y es haceros compañía haceros compañía estos días estaba yo reflexionando sobre ello cuando personas a veces en entrevistas o en el trabajo compañeros te preguntan tú por qué haces porque haces esto no tienes ninguna necesidad de meterte en estos líos de comentar de comentar estos negocios de estos personajes por qué haces esto yo he llegado a la conclusión que lo hago realmente porque me gusta me gusta comunicar especialmente y me gusta conectar con la gente y me gusta sentir que nos hacemos porque al final es eso nos hacemos compañía mutua y la verdad que no hay nada más feliz que cuando vosotros me enviáis mensajes diciéndome que lo estabais pasando bien o mal y que realmente el vídeo os ha ayudado no os ha ayudado si lo estáis pasando bien a estar mejor y si estáis pasando un momento más más débil para para ayudaros a hacer esa compañía la verdad es que ese es mi único objetivo y es cierto es cierto que yo vengo de una es cierto que yo vengo de una dimensión de un contexto periodístico que dista mucho de todo lo que de todo lo que estoy haciendo yo siempre he estado acostumbrado a un ámbito quizás mucho más amable en este sentido donde los personajes no te engañan donde no hay trampas donde no hay ciertas competencias y especialmente donde donde se cumplen los códigos deontológicos con más o menos exactitud pero pero se cumplen hay unas reglas de juego de acuerdo y me doy cuenta de del universo donde he ido a parar es un universo perverso en este sentido y hace unos años que que lo estoy comprobando pero ahora desde desde que tengo la suerte de estar en este canal de youtube todavía más es un universo complejo porque tengo la sensación que en muchos de los programas que conecto y comer y comento que comento y con los que conecto que unen esas dos disciplinas a las que hoy por hoy me estoy dedicando que es el mundo de la televisión y del y del salseo de la crónica social no tienen principios no tienen ningún tipo de principios ni 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 los han tenido ni los tienen ni los van a tener nunca y me estoy dando cuenta que últimamente me siento muy identificado con mensajes que me enviáis vosotros y vosotras de cómo os afectan ciertas cosas y ciertas prácticas que veis en televisión hoy estaba viendo sálvame y lo he tenido que lo he tenido que quitar no yo normalmente veo los programas sin voz normalmente veo los programas sin sin voz porque ya es algo que que bueno que me afecta y que si estoy concentrado en otras cosas no puedo estar con el volumen a tope pero ya ha llegado un punto que creo que estoy acercándome a estos programas y a estos análisis yo sigo acercándome desde mi visión que intenta ser objetiva que intenta ser educada que intenta ser crítica pero una crítica constructiva y que intenta ser algo algo divertida y me encuentro cada día con esa perversión que me mira a los ojos fijamente y me dice te estoy retando te estoy retando al ver esto es lo que vamos a hacer no lo vamos a cambiar estas son las prácticas que hacemos aquí no y me entristece me agota me chupa muchas energías y afecta mi salud mental la verdad es que es que es esa seguir determinados programas durante muchísimo tiempo y durante muchísimas horas termina afectando mi salud mental porque me enfado porque por mi manera de ser muchas veces me cuesta poner esa distancia con lo que estoy viendo para luego traeros yo a vosotros conclusiones o informaciones me cuesta me cuesta muchísimo porque fijaros yo puedo empatizar más o menos con los personajes puedo empatizar más o menos con con los programas de televisión con determinados géneros pero si algo si con algo empatizo especialmente son con las injusticias no me gustan no me han gustado nunca las las injusticias no puedo no puedo con ellas y cuando independientemente del tema y de los personajes porque hay gente que no me cree pero es que no me caso con nadie es que a mí me da igual uno que otro una que otra me da igual yo intento ser lo máximo objetivo posible y cuando creo que lo hacen bien lo digo y si considero bajo mi prisma que se han equivocado también pero cuando veo esa perversión y cuando veo que se intenta de alguna forma dañar por una línea editorial o por lo que sea a determinados personajes más que crear esa empatía con el personaje que también me surge la mala leche por lo que es la destrucción de códigos deontológicos y especialmente esa bueno injusticia que además ejecutan de forma completamente prepotente completamente prepotente y estos días lo pensaba realmente estamos en un momento cuyos contenidos especialmente en telecinco que es como sabéis la televisión que dedica más tiempo y espacios a la crónica rosa han perdido completamente el norte y realmente a mí cada vez me cuesta más venir aquí hacer análisis para vosotros análisis que sean serios análisis que que no se afecten que no me afecten que que no impliquen acercarse en exceso en exceso a los personajes que impliquen una visión global de negocio y cada vez es más difícil cada vez es más difícil las tramas van ya al límite yo considero que teniendo en cuenta lo de ayer saben que ya están gastando los últimos cartuchos que tarde o temprano este modelo de televisión caduca se termina y van a morir matando y van a morir matando y para mí morir matando significa pues eso pagar dinero a un personaje que lo estamos viendo en los últimos días con el tema antonio david con una supuesta persona de servicio de rocío jurado para que explique algo que es totalmente opuesto a lo que en su día contó en otro programa es decir que ya el tema es especialmente sangriento y es especialmente triste y denunciable incluso porque nos hemos saltado ya cualquier atisbo de sentido común yo sé que estos programas a muchas personas durante mucho tiempo les ha mantenido entretenidos a pesar de ser programas que muchísima gente rechazaba no incluso estas personas sé de buena tinta que han tenido que justificarse muchas veces ante sus propios amigos por el hecho de consumir este tipo de productos pero es que esto ya no es una broma es que esto ya no hace gracia es que esto ya no es el entretenimiento más o menos blanco rosa que nos ofrecíais hace unos años esto es una barbaridad esto es agotador esto es estresante esto es injusto esto es basura pura y dura porque vosotros sois conscientes que los personajes a los que les estáis dando voz no son fuentes fiables y os da igual os da igual sucede con el caso de ortega cano y su supuesta amiga la amiga patricia donoso sucede ahora con esta persona de de servicio de rocío jurado y ha sucedido siempre pero especialmente de forma sangrienta en los últimos años o nos inventamos testimonios le damos un pastón a gente para que diga lo que nosotros queremos con el fin de hacer daño a otras personas que es lo que a mí no me gusta ni me ha gustado nunca del entretenimiento yo creo que para mí la la el límite del entretenimiento y de pasarlo bien está en no dañar a los demás en al menos de una forma querida es decir a veces sin querer haces una broma y la otra persona se ofende puede suceder pero es que lleváis unos años que habéis elegido a varias cabezas de turco en este caso antonio david flores por ejemplo y ortega cano y yo ya sé que antonio david flores y ortega cano no son las mejores personas del mundo mundial igual que no lo soy yo ya sé que tienen muchos muchos defectos ya sé que han cometido muchos errores no voy a ser yo quien defienda de por vida la figura de uno o de otro porque sí pero una cosa es entender esto y otra es un acoso y derribo que a mí me duele a mí me duele como ser humano y me duele como comunicador me duele porque luego tengo que venir aquí y no encuentro justificación alguna para comentar estas tramas para comentar estos programas y porque incluso muchas veces pienso quieres decir al ver que comentando estos programas y estas tramas no les estás dando todavía más atención de la que merecen no que es un run run que también tengo estos días en en mi cabeza me parece todo todo muy dramático han elegido unos personajes que están en el otro lado por por el motivo que sea porque ahora mismo interesa más estar de lado del negocio de rocío carrasco y lo que están haciendo con con personas como rocío flores por ejemplo con olga moreno es que me parece indecente me parece indecente no el tono el tono por ejemplo que usa jorge javier vázquez para hablar de rocío flores me parece completamente indecente te pasas tres cuatro cinco seis siete pueblos constantemente con olga moreno igual hacéis un discurso completamente partidista lleváis a vuestra a vuestra gente que es menos pero la que os queda a donde al terreno que vosotros queréis traéis esta señora que se dedica a leer los gestos de el lenguaje no verbal de olga moreno en la entrevista y dice lo que le da absolutamente la gana es es una constante no es una constante entonces no sé hasta cuándo ya quiero decir llega un punto llega un punto en de agotamiento yo yo ya estoy en cierto punto de saturación y de agotamiento mental os tengo que ser sinceros porque o me lo tomo todo como un chiste o me lo tomo todo como una broma o hago parodias y comedia de todo o me da la sensación que por nuestra salud mental vamos a terminar todos mal el problema es que por mis valores que afortunadamente los tengo muchas veces soy incapaz de hacer bromas o de hacer comedias de cosas que que para mí no tienen ninguna ninguna gracia y que están afectando directamente a determinadas a determinadas personas yo sé que esto es un negocio amigos y otra cosa que me da mucha rabia es que precisamente como esto es un negocio ahora mismo si yo fuera hija o hijo de ortega cano lo último que haría sería entrar en un reality de la propia cadena para darles más carnaza lo dije y lo vuelvo a repetir me sobran muchos platos me faltan muchas demandas me sobran muchas visitas muchas colaboraciones muchas prácticas en plató de televisión y me faltan más defensas donde realmente los perjudicados los agraviados tenéis que defender esta actitud estas prácticas porque porque si no nunca pasa nada y nunca va a pasar nada hasta que no se produzca una sentencia que sea ejemplificante y que permita decir hasta aquí no podemos cruzar más ya estas líneas rojas ha sucedido en algunos casos en las prensas de en la prensa social en la crónica social en la prensa del corazón famosos que se han plantado y de ahí que se han tenido que por ejemplo pixelar las fotos de los niños o que se prohíban una serie de prácticas no entiendo porque ningún organismo con competencias de contenidos televisivos más allá de decir o señalar si un contenido está en la hora que le toca que es una gilipollez con perdón no entráis de oficio a terminar con algunas prácticas que son completamente indecentes no se puede permitir que se pague un pastizal a cualquier persona para que diga la primera soplapollez que le pase por la boca o que le hayan guionizado sabiendo el daño que se está haciendo a otras personas pero es que claro me da la sensación que vosotros también lo alimentáis y luego perdéis fuerza en los juzgados porque claro prácticamente todas las familias mediáticas de este país son familias mediáticas porque la mayoría de sus miembros se han prestado en algún momento a ir a un reality a ser colaboradores a entrar al trapo en estas cuestiones cuando esto se tendría que haber terminado a saco paco es decir de raíz me voy al juzgado yo a usted le denuncio porque ha dicho usted esto de mí tal 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 que sea una denuncia que marque un antes y un después en el género y se terminan las soplapolleces pero me da a mí la sensación que aquí ya hemos entrado en un terreno en el que todo absolutamente todo vale todo absolutamente todo vale y cada vez las cosas ya nos sorprenden menos y nos sorprenden menos porque es que el nivel está tan alto el nivel está tan alto que ya es difícil superarlo y esto para mí es una muy muy mala noticia y en cierto modo me permitiréis aunque algunos no estaréis de acuerdo conmigo hago responsable también a las propias personas de estos clanes porque cuando os ha interesado habéis querido jugar al juego del dinerito fácil en este negocio y ahora lo que sucede es que algunos medios de comunicación han subido los los niveles de testosterona del negocio y aún se encontráis en una encrucijada que hago me retiro y pierdo esta visibilidad como fuerte fuente fuente de ingresos o o bueno intento equilibrar no ir donde más o menos me sienta cómodo o cómoda y por otra parte criticar las cosas que no me gustan y a mí me da la sensación que esto siempre va a ser incompatible porque siempre os van a coger con el con el carrito del helado siempre os van a poder sacar una imagen un testimonio una participación en esa misma cadena o en esos mismos programas que os sonrojen y que os señalen como cooperadores necesarios en algún momento de vuestra vida para que esos contenidos hayan ido a más aún así la responsabilidad máxima por por supuesto es de de todos aquellos que generan este tipo de contenidos y me atrevería a decir de los que lo permiten y en esas estamos en esas estamos podemos hablar de lo que queráis podemos hablar de 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 la empleada del hogar que ahora dice que vio a antonio david arrastrar a rocío carrasco por la moraleja podemos hablar de la señora esta patricia donoso que ha llegado desde miami y según sálvame tiene que estar protegida en un hotel indeterminado porque ha recibido muchísimas amenazas como si fuera la nueva villaden nos podéis chotear y nos podéis decir lo que queráis pero cuidado porque esto algún día va a acabar mal para alguien de los que está en esa partida en ese tablero de juego eso es un pronóstico que desgraciadamente yo ya os puedo hacer y creo que vamos a tener un susto creo que vamos a tener un susto lo digo ya hoy día 18 de octubre si seguimos alimentando si seguimos alimentando el todo vale el aquí no hay valores que que prevalezcan el aquí no hay código de ontológico que prevalezca el todo por la poca audiencia que ya podemos conseguir y el morir matando sed un poquito sed un poquito más consecuentes con vuestra propia historia al final sálvame es un programa que que lo tenéis lo tenéis a mano para que marque un un punto de inflexión en el mundo de la prensa del corazón y en algunos momentos era para bien o si no para bien como mínimo para los amantes del género para sentirse pues bueno arropados por un entretenimiento que ha ido aumentando en canibalismo a medida que pasaban los años pero que al principio era un entretenimiento más blanco y que de verdad que seguían muchísimas personas y lo teníais todo a vuestra mano para que ese programa hubiera sido dentro de unos años incluso un programa de culto pero es que va terminando siendo va a terminar siendo una pesadilla es realmente al final esto va a terminar siendo una auténtica pesadilla cuando se termina esto cuando vamos a dejar de dar vueltas sobre lo mismo cuando vamos a dejar de hacer juicios paralelos cuando vamos a dejar de chotear a la justicia y decir a nuestros espectadores lo que nosotros nos da absolutamente la gana cuando vamos a dejar de imponer nuestros discursos a nuestra propia audiencia cuando vamos a dejar de lado la prepotencia cuando vamos a dejar de lado las actitudes dictatoriales cuando vamos a dejar de lado los abusos de poder en plató cuando vamos a hacer por fin una televisión que esté más acorde con lo que está demandando la gran parte de la de la población no cuesta tanto no cuesta tanto vuelvo a repetir menos platos muchas más demandas o menos pero contundentes me he hecho de menos una demanda que marque un antes y un después hasta que eso no ocurra pueden pasar dos cosas para que esto se termine tres vaya en el caso de mediaset evidentemente un cambio de guión propiciado por el relevo del consejero delegado que es que es inminente y un cambio de contenidos una desgracia por parte de alguno de los participantes en el tablero de juego y que luego ya sea demasiado tarde y entonces vengan los 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 lamentos no no claro no no es que nosotros nos hacen responsables pero esto era un negocio esto estaba ya aceptado por todos esta es la segunda cosa y la tercera cosa es no lo sé es que ya no sé exacto una una demanda o una resolución judicial que sea ejemplificante y que marque un antes y un después de modo que ya no hay nadie que se atreva a cruzar esas esas líneas rojas hasta que esto no suceda hasta que esto no suceda amigos y amigas me temo que que cada vez va a ser más difícil comentar al menos por mi parte todo este circo de la prensa social al menos asociado a determinados universos y que cada vez vamos a tener los que por pasión o por trabajo o por obligación nos tenemos que acercar a este género vamos a tener que cuidar y blindar más nuestra salud mental porque insisto es algo algo completamente deleznable bien al menos tenemos una buena noticia durante el día de hoy es que hemos recuperado una línea telefónica este es vuestro número de teléfono a partir de ahora lo he dicho en el vídeo de antes lo vuelvo a repetir borrar el teléfono que teníais anteriormente esa línea ha quedado invalidada el nuevo teléfono y el definitivo para el canal es este que veis ya en pantalla vale 671-63-89-78 788-671-63-89-78 donde como he visto y he detectado ya llevamos casi 70 mensajes en estas horas de activación de teléfono y os estoy agradecido y también me ha llegado algún visum así que muy agradecido también por esas personas que me están también valorando el trabajo del canal y propio a través de visums que están activados también para este número de teléfono vale 671-63-89-78 si os gusta la reflexión el sentido común el sentido del humor ya sabéis suscribiros podéis darle al like a los vídeos si os gustan a mí me ayudáis y además si le dais o activáis la notificación a priori youtube os va a avisar cada vez que subamos que subamos nuevo contenido vale hoy quería hacer para esta noche de martes algo algo más de piel ya sabéis que de vez en cuando me gusta no no estoy orgulloso de tener que hacer este tipo de vídeos no por los vídeos sino por el contenido y la verdad es que me siento algo exhausto por todas estas cosas que pasan y porque al final sí que es cierto que vas recibiendo mensajes e ítems de todas las perversiones que se van acumulando pero ni doy al abasto ni creo que muchas veces darle protagonismo a ciertos personajes sea lo mejor y ahí entro yo en una especie de lucha entre mi parte de valores y mi parte profesional y de incluso de contenido para este canal de llevaros siempre la última hora y las cosas que os puedan interesar en fin besito para para ellas abrazo para para ellos nos vemos mañana porque tengo ya toda la entrevista preparada que o las preguntas que le he podido hacer a enrique a enrique trebolle y os los voy a aportar todas sus respuestas en exclusiva aquí en este canal donde por ahora seguimos conservando sonrisas buen rollo y para mí lo más importante empatía y valores chao